Hey gente como estan? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión con un video mas de retos En esta ocasión la estrella oculta de la semana 8 de Fortnite Asi que pues bueno, como tenemos en el reto dice busca entre una escotilla, una dama de roca y una cama plana Asi que pues bueno, no les voy a estar mostrando las localizaciones de cada objeto porque no les quiero robar su tiempo Vamonos directo a lo que ustedes vienen Donde esta la estrella Pato? Pues muy facil, la vamos a encontrar en Walling Woods Un poquito al lado en una especie de pequeña montaña Asi que se las estaré mostrando exactamente en el minimapa y pues tambien en pantalla en el gameplay Asi que pues bueno, hago esto rapido para no robarle su tiempo y que pues simplemente encuentren la estrella Y puedan continuar terminando sus retos Asi que bueno, la localizacion seria aqui como les digo en Walling Woods La encontraríamos justo a un lado donde esta pues como los arboles en esta pequeña montaña Asi que pues aqui seria la localizacion, esta tambien justo enfrente de la tortuga Asi que pues nada gente, espero que les haya gustado y los veo en el siguiente